Y el otro libro, no viene el teorema, que te dicen, no les ha pasado así, que revisen y dicen, es el teorema fulanito de tal, en tal sección, y no hay esa sección, ahí se me pasó una vez. Y los de última parte, este, se ponen más difíciles, por eso les digo que en análisis 2, a mí se me hace que hay que dar, integral de Arema en Styrgis, series de Fourier, funciones de variación, ¿han visto funciones de variación acotada? Sí. ¿Sí? Sí, 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 no. ¿Quién más dice sí? Otro sí, ¿no más? ¿En lo de series de Fourier o en el curso de series de Fourier? ¿En lo de series de Fourier o en el curso de Fourier o en el curso de Fourier? ¿En lo de series de Fourier o en el curso de Fourier? cortados, carcelas boli, se van bien rápido, yo soy muy lento. Llegaste a la moto 8 de 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 entonces habíamos probado este que eran equivalentes que sea medible, Lebeck medible, entonces a los de aquí se les llama Lebeck medible. Entonces tenemos todas estas equivalencias. Y bueno, es esto que se pueden aproximar, ¿no? Con abiertos o con cerrados por arriba y por abajo. Y ahora el que lo último que vamos a ver es esto, la regularidad. Entonces, la medida se llama regular, si es este... La medida de todo conjunto es el ínfimo de las medidas de los abiertos que contienen al conjunto, ¿no? Y la medida del conjunto es el supremo de las medidas de los compactos que están contenidos en el y ya con lo que hicimos antes, con las equivalencias que vimos la clase pasada, ya sale más o menos fácil que la medida esta de Lebeck es regular. Pues este... Primero vamos a demostrar con abiertos, ¿no? Hay que mostrar que la medida... Ah, y esta es la medida de Lebeck, ¿no? Entonces esto que está aquí es solo para la medida de Lebeck. Bueno, lo vamos a demostrar solo para la medida de Lebeck en arte. Se vale para cualquier medida de Lebeck en cualquier herramienta. Entonces este tiene que ser el supremo, el ínfimo. El ínfimo. Las medidas de los abiertos. ¿Sí? Y este es abierto. Entonces una de las singulares está fácil porque este... Si E está contenida en G, pues la medida es monótona, ¿no? Entonces esto es menor de golpe. Entonces toman supremo y ya les queda que la medida de E es menor o igual que el supremo, ¿no? Ah, sí, pero sí. Tenemos esas desigualadas. No saltaría la otra. Y aquí se parten dos casos cuando la medida de Lebeck es infinito. Si es infinito y ya acabamos, porque embuja todo que sea. La medida junto con el que esté sin infinito, le da la segunda. Entonces vamos a hacer el caso cuando es mediático. esto sale de lo que, de las propiedades que vemos esto para los Lebeck medidas. Aquí está la medida de E. Pues para que la medida de E sea el íntimo de estos fuertes, siempre que me haga adelante debe de haber aquí una medida de un abierto, ¿no? Entonces, este... Pero... Entonces, todo lo que estoy haciendo se vale, porque como son números reales, lo puedo dibujar en la recta real, ¿no? Entonces, lo que tengo que encontrar aquí es un lambda de G. Lambda de G. Ah, sí, perdón. Estoy dormido. Pero por lo que habíamos visto antes, este... Como este es medible, pues, este... El tema anterior. Este... Este... Siempre existe un abierto. Que contiene el medible. Y... A ver qué... Qué condición me falta aquí. Respecto a las medidas. La medida se puede controlar. Ajá. La medida de quién? El G. Ajá. O el menos L, ¿no? Sí. A ver, ¿qué menos L? Esto se hace menor a... Y aquí la observación es, este... Como este tiene medida finita, de las primeras propiedades que vimos en el curso, era de la medida de la diferencia, es la diferencia de la finita. Entonces, este... La medida de G. Menos la medida de L. Y entonces, ya hay... Ahí se coló, es abierto. Ya probé la propiedad fenomenal. No me hice tantito adelante. Aquí se puede la medida de una abierta. Esa ya prueba... La primera parte. Ya lo tenemos para abiertos. Ahora hay que hacerlo para compactos. Entonces, aquí lo que hay que demostrar es esto. La medida de la heredera del conjunto, es el supremo, ¿no? Supremo de las medidas... ¿Vale? Al que está contenido en la ley. Este es compacto. ¿Pero es una equivalencia del íntimo? ¿De que si le haces tan bien para adelante? Sí Sí, el íntimo de este se disface que si me hago tantito para adelante Se cuela alguien del conjunto Entonces este número se disfaces Siempre que te haces para adelante Hay alguien del conjunto Ya, si no lo encuentro En el otro vamos a hacer algo parecido Nomás que con este Supremo Anda, bien Entonces es suficiente conocer con las medidas de todos los compactos ¿No? Están por abajo del conjunto Y lo bueno de las medidas de los compactos es que son siempre genitas Entonces otra vez Una desigualdad sale más o menos directa O sea, no da monotonía O sea, si acá está contenido en el Este, la menor de acá Aquí tomo supremo, ¿no? Supremo sobre las casas Supremo El menor de acá El menor igual que el lambda Esa es desigualdad siempre es otro Sí En el otro vamos a hacer casos Entonces el primer caso es con desacotado Este que está aquí es acotado Pues como es acotado está contenido en este En un menos N Ahora algún Siente natural Ya lo encierro Entonces en particular tiene medidas La medida del nivel de este Y ahora vamos a usar este El 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 teorema anterior Cuando me agarro un cerrado que contiene al E Como está acotado Ese también es compacto Entonces este Y como puedo aproximar con esos cerrados Pues no voy a poder aproximar con compacto No, el E es este Nomás me dijo Este solo el E me dijo Pero por el teorema anterior El teorema anterior O sea, lo que sí pasa es que para todo Éxilo mayor que cero Existen cerradas ¿No? ¿No? F F contiene al E ¿No? Y la medida A ver aquí que pongo Sí Se hace Se hace Se hace Se hace Sí Sí Es Este es así chiquito ¿No? Y otra vez es este Como F Está contenido en el N Como está contenido en el N Este cerrado Ese es este Compacto ¿No? Sí Se hace Este teorema De que Compacto ¿Algo es compacto? Sí Sí, se lo hice No Sí No Llevo Preguntar Que es Algo es compacto Sí, solo Sí es cerrado Totalmente Sí Entonces Estoy Estoy Compacto Pero a ver Pero ¿Este No ¿Vende? No ¿Vende? ¿Vende? Ajá Sí, pero No hay que pedir Que sea completo Félix No hay que pedir Que sea completo Compacto Por su situación Sí Entonces Este es compacto Y este Otra vez Como la medida De este Es menor Igual Que la medida De este Este es finito Entonces La medida De la diferencia Tiene que ser Ah, es igual La medida De L Enos la medida Del S Y este Y este Era menor Que éxilo Entonces La medida Del E Me hago tantito Para atrás Ahí se cola La medida De uno De estos ¿No? Entonces Otra vez Este numerito Que está aquí La medida De Tiene la propiedad De esta universal ¿No? Hago tantito Para atrás La secuela La medida De este Digo Perdón El super Tiene la propiedad ¿No? No, 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 no. Entonces, cuando es no acotado, lo descomponemos como unión de N. Aquí están acotados, ¿no? Entonces, el N, la L. Entonces, como esto es una asociación decreciente, también de los primeros actores que vimos, la medida de L es el límite, ¿no? Es el límite de las medidas. De hecho, se va infinito, ¿no? Que es creciente. Entonces, aquí hay otra vez dos subcasos, porque puede que la medida, puede que sea no acotado y tenga medida finita, ¿no? Puede que sea no acotado y tenga medida finita. Esa es la que se le ocurre. Este es el caso. No acotado y medidas finitas son una repartida. Ah, ya, sí. Sí, sí, sería un caso. Sí. O sea, primero es el caso que tenga medida finita. Sí, es que me dijo, en R2, una recta, tiene medida cero y no está. Podría ser, no, puede ser acotado. Acotado. No, porque si está acotado lo metes en una bola, ¿no? Las bolas tienen medida. Entonces, en este caso, otra vez vamos a usar la propiedad esta fundamental. Aquí está el lambda de E. La nesestilo. El lambda de E. Todo es un número real, porque el lambda de E es infinito. Entonces, aquí tengo que encontrar un lambda de algún tono. Hago un tantito para atrás. Sí que tiene que estar la medida de un compás. Pero como este... El lambda de E es la medida. Perdón, el lambda de E es el límite de las medidas de los n. Entonces, este... Y este es el límite creciente, ¿no? Porque los nes, este... Son monótonos crecientes. Entonces, yo sí sé que en algún momento existe una n0. De tal forma que este... Lambda barra de E... En los céspedes. Es más chiquito que el lambda barra de... E n0, ¿no? Entonces, ya lo rebasé, ¿no? Ahora, este que está aquí, el n0, es este medible. Y acotado. Entonces, por el caso anterior. Ahí sí puede encontrar un caso conjunto del n0, compacto. Entonces, aquí está el lambda del n0. Aquí está el lambda del n0. Entonces, este cuate que está aquí, me puede aproximar por medidas de compacto. Entonces, aquí debe de estar la medida de ese lambda, ¿no? Aquí está lambda barra. Entonces, ya tengo que acá está contenido en el n. Es compacto. Y... Y... Sí. Ya se dijo, si la propiedad está fundamental. La medida del n0. La que... No, este... Aquí hicimos el caso cuando tiene medidas. Ah, no, digo, ya probamos que es este... El ínfimo fue el anterior, ¿no? Cuando te aproximas por abierto, por arriba. Es chiquitito, chiquitito. Aquí está el supremo, que te aproximas por abajo y van tres. Aquí el caso que falta es el caso. ¿Qué? Ah, pues sí. Sí, sí, de ahí sale. Sí, 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 sí. Esa es la idea. Quiero aproximarse con cosas como sencillas. Sí. En este caso son los compactos. Sí, de hecho, aquí lo podrían hacer más específico. Lo podrían aproximar, digamos, con intervalitos cerrados. Bueno, si tiene medida positiva, porque si tiene medida 0, es... Pero sí, esa es la idea. Como que de ahí sale. Sí. Sí. Este, en este caso, este... Pues hay que probar que este supremo es infinito, ¿no? O sea, no está acotado. O sea, lo que tenemos que demostrar, para que se dé esta igualdad, que el supremo de este conjunto, de esta medida, hay que probar que este no está acotado. Creo que este no está acotado. Creo que este no está acotado. Yo sé que vamos a hacer que este conjunto... Es una acotada. ¿No le vamos a hacer este directo? Sí. ¿Sí? O sea, sea M positiva. ¿Sabes qué pasa? Yo sé que este... La medida del E... Es el límite. Límite de las medidas de los N. Eso es nada más porque la sucesión de N es converte al E, ¿no? De manera monófila. Este es infinito. Entonces, ¿existe un N1? O sea, que rebase esta medida, ¿no? Que lo rebase. Y ya acabamos, ¿no? Porque aquí está... Aquí está el N. Esta es la medida del E. Y este que está aquí, este tiene medida finita. ¿Alguna? Esto es finita. Pues por el caso anterior. Pues existe un compacto. Este que se queda aquí, ¿no? M mayor que la... Entonces, ya este es el compacto que me sirve. Es compacto contenido en N1, pero en N1 es el contenido en el E. Entonces, voy a probar que este es... ¿Sí? ¿Sí? Entonces, eso acaba la teoría del capítulo 8. ¿Eh? ¿Pues solo? Ya. Tiene una parte de lo del E. Pero no más bien así como dos para rápido. ¿Por qué? ¿Por qué? O mejor si queremos deshargarse para... Y entre todos, tenemos ejercicios. Ya es que vamos. Bueno, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Por qué digo? Ah, pa' dónde. ¿Por qué me llevas a hacer más de ahí? ¿Pero de la administración? ¿Por qué? No, no, no. Bueno, no, no, la siguiente semana siquiera para hacer este. ahorita podemos hacer uno este este es el 100 tiene dos incisos entonces tiene una función de RR entonces va a ser lebec medit si solo si tratamos de ser lo mayor que cero hay un abierto el abierto va a depender de de medida tan chiquita es media menor de tal forma que afuera de ese abierto la función es continua pero es continua aquí continua en este entonces no es que sea continua casi donde quiera pero este si o sea que es continua afuera de como en conjuntos muy grandes es como si yo tuviera una bonita de ahí mismo todo lo que fuera es continua eso se ve en el otro en el otro inciso en el otro inciso si haz de cuenta esta es como preparación para el siguiente el siguiente es más claro una función va a ser lebec medible si solo si es igual a una función continua casi donde quiera que era lo que le faltaba este de la rima integrable como era la rima integrable la rima integrable son las que son acotadas y son continuas casi y esto es como preparación para Raquel entonces ahora vamos a hacer la idea entonces suponemos que la función es lebec medible hay que construir esta abierta con todas estas características ahí viene el fin ¿no? el fin está largo los primeros agarran una base numerable para la topología fideal ¿no? ¿por qué? porque uno quiere probar continuidad ¿no? una base simplemente es un conjunto de abiertos una familia de abiertos de tal forma que todo abierto es unión de alguno de estos si todo abierto es unión de alguno de estos entonces son como bolitas pueden agarrar bolitas bueno en este caso bolitas con centro racional y radio racional ajá entonces esas pueden agarrar se agarran un abierto se agarran un punto se agarran un racional y una bolita ajá y eso ya es numerable ¿no? la base tiene que ser sí en R sí y es que cuando ya tienen una base como este ya ven que para probar que una función es continuo es que imagen inversa de abiertos se agarran y la imagen inversa preserva uniones pues como todo abierto es unión de estos para probar que una función sea continua es suficiente probar que imagen inversa de estos elementos de la base sean abiertos o sea no tienen que probar para cualquier abierto sino para los elementos de una base y aquí está el diálogo es la idea de la base que sea importante sí esto se entiende porque genera genera toda la base es una generalización de los objetos antes ¿no? todos los objetos sí entonces a ver se ha hecho la positiva sí entonces como estas son borelianos son particulares medibles y la función esta es levec medible entonces la imagen inversa esta tiene que ser levec medible la gente que está aquí es levec medible no va a ser abierta pero si le quitamos cierto cachito va a ser abierto relativo en este en este cachito ¿qué cachito le van a quitar? entonces como este es levec medible por este los teoremas que vimos antes van a existir este un abierto y un cerrado este que está abierto que le ensandwichan ¿no? o sea la imagen inversa este está ensandwichado abajo el cerrado y arriba el abierto y la medida de la diferencia de este con este este puede ser tan chiquito como yo quiera ¿no? y este para que salgan ahí las cuentas una lex y la más dos y la más sobre dos alaímos ajá sí ahora en la serie convergente tomándolo entonces ¿quién va a ser el E? ¿el E? o sea el abierto este ok va a ser la unión ¿de quiénes serían? entonces tienen que aparecer estos ¿no? son como que los abiertos pero como quiero que la medida sea chiquita le tengo que quitar estos ajá y abierto menos cerrado es abierto porque es esta es la intersección es la intersección de los abiertos es este cual es abierto ajá y aquí nomás son dos que este con entonces este es abierto ¿cuánto es la medida? la medida de L por su aditividad sería la medida de G menos E y entonces por eso se pone ahí la serie están agarrando la imagen inversa de todos los abiertos y aquí lo ensanduchan con algo de medida muy chiquita entonces el abierto que estamos agarrando serían como estos cachos ¿no? pero hay muchos de estos ahí viene la parte buena ¿no? vamos a definir la restricción entonces efectible la restricción pues aquí viene el argumento ese que les digo como esta es una base para probar que esta función es continua nomás hay que probar que las imágenes inversas de los elementos de la base son abiertos pero abiertos relativos aquí son abiertos en este espacio medio bueno la observación así fácil este la imagen inversa de la restricción es simplemente la imagen inversa de la original quitándole el E porque este es el método de la restricción aquí al complemento entonces nomás tengo que ver que estos conjuntos que están aquí son abiertos en R menos C y esta es la que hay que hacer así esto es la talocha pues F inversa de Ui menos C va a ser este abierto intersección de R menos eso ya diría que este es abierto relativo ¿no? porque es este abierto del grande intersección de R y bueno esto es nada más esto es notación es lo mismo que G y pues una parte está fácil porque este el inciso 1 me dice perdón esta ecuación ¿no? pues aquí le quito el E me dice que F inversa de Ui menos C cuesta contenido en G y menos ¿no? pues ahí está la primera contención no, tenemos que hacer la segunda contención pues me agarro un elemento que esté aquí en G y en el complemento ¿no? y hay que hacerlo cuando X está en el F Y cuando ¿qué pasa cuando está en el F Y? entonces el X sí como este el F y acuérdense está por debajo del imagen de que sale inmediato porque entonces este está en la imagen inversa del Ui pero no es T N porque el equipo lo agarré y el equipo pues ya este empecé aquí y ya llegué acá ¿no? y si aquí no está en F Y si aquí no está en F Y Ah pues entonces dice que el el X va a estar en el G menos el F Y ¿no? porque el X está aquí y si estoy en este caso va a estar en esta diferencia pero este es un subconjunto del E ¿no? porque era la unión contradicción contradicción porque este lo agarré en G pero no en de hecho este caso no pasa ya me da la otra condición ¿no? ¿no? entonces este es un prueba de la idea ¿no? ella construye el abierto de media menor que epsilon y la función atringida a este complemento es continua falta de regreso regreso yo creo que lo vemos el segunda no la acabo gracias Gracias.